¿Qué es lo que van a festejar? ¿Qué es lo que van a festejar? Tenemos solamente un 5% de la población paraguaya inmunizada con doble dosis. Que estemos aplicando masivamente este millón de dosis de vacunas donadas por el Estado americano es una gran cosa. No debemos olvidar que nosotros tenemos una población objetivo de 4 millones, 5 millones de habitantes, para lo cual necesitamos 10 millones de dosis. Hoy tenemos un poco más de 300 mil dosis para lo que resta de la semana y de la semana próxima. Tengo entendido que van a llegar este viernes 24 mil dosis más de Pfizer de la que hemos comprado a través del Estado. Y creo que hubiese sido mucho más honesto, ético, moral, responsable de haber hecho un minuto de silencio en el caso de que se festeje el haber llegado al millón de paraguayos inmunizados parcialmente con una dosis. Los números que estamos registrando en estos últimos días, doctor, nos dan cierto optimismo. Por ejemplo, hemos estado, a pesar de que seguimos teniendo, creo que el último dato fue de 52 fallecidos el día de ayer, si mal no recuerdo, pero comenzó a bajar el número de los internados. Hoy tuvimos información que se habían destacado en las horas de la mañana, Santi, como por ejemplo que se redujeron las internaciones en el INERAM. 30%. Cámaras habilitadas para casos, digamos, polivalentes, es lo que creo que se dijo. ¿Estos no son algunos registros como para entusiasmar, doctor? No, estos son registros para saber que habitualmente los brotes intrapandémicos, cuando hay más de una variante circulante, duran tres meses y que todo lo que sube baja. Pero esto puede volver a subir, más ahora que estamos con la amenaza cercana de la variante delta, ya en la región, ya en el estado de Paraná, en San Pablo, en Buenos Aires, en Perú, y que este es un buen tiempo epidemiológico para que nosotros creemos estrategias para evitar o relentecer la entrada a la variante delta y fortalecer todo el sistema sanitario que estuvo estresado intensamente desde el mes de febrero hasta una semana atrás. Que estemos con menor número de infectados diarios no significa que estamos fuera del índice epidemiológico de alto riesgo. Aún tenemos un 25% de positividad de los testeados. Aún tenemos muertos diarios, que si es cierto no son centenares, siguen siendo varias decenas, ¿verdad? Estamos viendo 50 muertos por día aproximadamente, que lamentar. Es decir, la situación epidemiológica no está para tener, para haber creído que se ha pasado la pandemia. La pandemia, hay un largo camino por transitar con subidas y bajadas. Ahora estamos en un tiempo de bajada, que tendríamos que optimizar para no bajar la guardia, seguir reforzando los autocuidados para dar un poco de respiro al sistema sanitario y que aquel paciente que realmente requiera una atención pueda recibirle en forma satisfactoria de acuerdo a sus necesidades. Qué bueno hablar, Santi. Es momento de estar más tranquilos, pero no es momento de relajarse ni un poquito. No, decía, doctor, en base a lo que usted acaba de decir, comentando aquí entre los tres, para la audiencia que está atenta a esta situación, que hay cosas para entusiasmarse, pero es cierto. Creo que siempre se dijo que no hay que relajarse. Y entonces es, oye, que es formal, de cada variante que tuvimos. Antes era Manaos, Manaos, después apareció una cepa sudafricana. La del Reino Unido. La del Reino Unido. Ahora aparece variante Delta y así como están las cosas, ¿quién nos dice que mañana no puede aparecer algo más contagioso que la variante Delta? Entonces creo que el doctor hablaba de una estrategia, decía, Santi. Por eso preguntamos, doctor, ¿cuál debería ser esa estrategia hoy? Si puntualmente miráramos el manual y aprovecháramos este momento en el que bajan los números y alguno se tienta con el relajo y dice, pasó la peor ola, ya vamos a estar bien y de salida, ¿cuál debería ser hoy la estrategia a pensar para que no nos sorprenda un rebrote? Primero, reforzar el control sanitario de las fronteras. Entonces, toda persona que ingrese al país, ya sea por vía terrestre o aérea, que ingrese con un test de PCR negativo y guarde un aislamiento de siete días bajo tutoría de las autoridades sanitarias y de al séptimo día repetirle un PCR y en el caso que fuese negativo, ahí liberarlo. Es lo que se está haciendo en países limítrofes con nosotros. En segundo lugar, no comunicarla a la población de que vamos a ir liberando las diferentes actividades donde haya gran aglomeración de gente porque hemos puesto un millón de dosis y hemos inmunizado parcialmente a un millón doscientos mil paraguayos. La comunicación tiene que ser de seguir cuidándonos, de tener respeto al COVID, de que ver la película que está pasando en Asia, en Europa, con los números. Doctor, se nos fue la comunicación. No, pero el hemisferio norte habitualmente se replica en el hemisferio sur dos a tres meses posteriormente y seguir con la comunicación de cuidados y obviamente seguir consiguiendo la vacuna y seguir aplicando masivamente como se está haciendo. Es preocupante que para el fin, al inicio de la semana que viene, nos quedamos probablemente sin vacunas. Doctor, dos cositas acerca de lo que usted está señalando. Primero, en Paraguay no hay una imposición para ese aislamiento de siete días posterior a la llegada de un viaje. Por lo tanto, tenemos que apelar, digamos, a que la gente se recluya, ¿sí?, particularmente y haga eso que usted está diciendo. Segundo, las medidas sanitarias decretadas el 13 de julio pasado, que es cierto, ha liberado un poco incluso los cultos religiosos, etc. ¿Usted juzga, primero, que no es conveniente que se siga ampliando eso porque los sectores económicos apremian, la religión también? ¿Cómo encaramos eso? ¿Cómo enfrentamos ese tipo de cosas? Yo, Oscar, esperaría tener a más paraguayos inmunizados para comenzar a liberar todas las actividades que nos sean esenciales. Es decir, insistiría con más dosis. Realmente el porcentaje que tenemos de inmunizados por vacuna todavía no es un alto porcentaje. Son un millón doscientos mil, pero que tienen una sola dosis. Y sabemos que esta variante delta es solamente cubierta en un 30% con una sola dosis. Lo ideal sería que esta variante, una vez que ingrese al país, nos encuentre a un alto porcentaje de la población ya inmunizado con las dos dosis. Si nosotros podemos, entre julio y agosto, poder inmunizar ese grupo objetivo, que era dos millones y cincuenta mil paraguayos, que era el grupo con mayor vulnerabilidad, con doble dosis, que representaría al 30, 35% de la población, sumado a los que ya tuvieron inmunidad, que adquirieron inmunidad por la infección natural, muy probablemente el impacto de la variante delta no va a ser tan severo como fue el impacto que tuvimos con la variante de Manaus, que fue el brote que acabamos de pasar. Doctor, precisamente en esa línea le quiero preguntar. Tenemos un millón ciento ochenta y cinco mil vacunados con una primera dosis. Tenemos un número alto, habría que mirar el número exacto, de personas con inmunidad natural que adquirieron a partir del virus. En algún momento se ha publicado que una persona con inmunidad natural que recibe una dosis, ya a fines prácticos, podría considerarse inmunizada. ¿Esa lectura a qué nos lleva en el escenario de una variante delta, que es la variante que ingresa? ¿Cuántos inmunizados reales podemos tener en Paraguay? Santi, lo que pasa es que hicimos cruzamiento de pacientes que hayan tenido la infección con COVID y que ya hayan sido inmunizados. Es decir, hay una sobreposición entre los inmunizados por vacuna y los inmunizados por infección natural y vacuna. No podemos hacer una suma directa. Entonces, muy probablemente va a ser muy arriesgado, es decir, tantear un porcentaje de la población que realmente tenga una inmunidad efectiva contra la posibilidad de un ingreso de la variante delta. Pues si nosotros tenemos en cuenta que hay como dos millones de paraguayos ya infectados en forma natural y un millón doscientos ya inmunizados con una dosis, un alto porcentaje de los paraguayos que hayan tenido la infección también ya fueron inmunizados, es decir, se sobreponen los grupos. Entonces, es muy difícil hacer con ciencia cierta un porcentaje de paraguayos ya con una protección adecuada contra la posibilidad de un ingreso a la variante delta. Aprovechando todo este movimiento que se tuvo, quizá en el momento del consentimiento informado, que fue un proceso por el que todos pasaron, ¿Hubiera sido, doctor, una posibilidad, una oportunidad para tener ese registro de cuántas personas declaran haber tenido la enfermedad y además reciben una primera dosis de la vacuna? Mira, en cuanto más datos vos tengas para tomar decisiones y para hacer proyecciones en este tipo de crisis sanitaria, se acorta la posibilidad de equivocación y te acercas más a posibilidad de tener eficacia en tus, en tus, en las decisiones que tomes. Hubiera sido muy importante hacer el entrecruzamiento del paciente que ya tuvo infección y que recibió vacuna. Doctor, un temita que no queremos dejar pasar porque hemos conversado en varias oportunidades en nuestro servicio informativo con usted, en la radio, en los programas de Santi, en los programas que tenemos en Monumental. Y recuerdo que usted había mencionado que podíamos tener un cierto respiro cuando alcanzáramos la cifra que se mencionó aquí, entre un millón y medio, dos millones de personas. Pero estábamos hablando, entiendo, de vacunados con dos dosis. Porque, a ver, hagamos un repaso. ¿Cuánto dijiste, Santi, que tenemos vacunados hasta el momento extraoficialmente porque todavía faltan cerrar algunos datos? Con una dosis, un millón ciento setenta y ocho mil personas. Y de esa cifra, doctor, ¿cuántos ciudadanos, hombres y mujeres, tienen dos dosis? Y el cinco por ciento de la población está inmunizada con dos dosis. Y eso no alcanza para aquello que siempre se conversó con usted, doctor, el famoso tema de inmunidad. Habíamos hablado que la población objetivo era el treinta por ciento de la población. Eran dos millones cincuenta mil personas. Y hoy tenemos el cinco por ciento vacunado con dos dosis. Siempre que hablamos, hablamos que el fenómeno, la vacunación culmina dos semanas después de aplicarse la segunda dosis, que es cuando el individuo realmente tiene anticuerpos protectores adecuados para no tener una afección grave severa que te lleve a una hospitalización o a una terapia intensiva. Doctor, plan de vacunación, desde su perspectiva. Primero que la población a la que estamos vacunando no es la que originalmente se trazó como la población objetivo. Ya es sobre una población incluso total de siete millones y a partir de ahí hay rubros o sectores que van ingresando al plan de vacunación. Primer planteamiento. ¿Es una estrategia correcta? Segundo planteamiento. ¿Hay algún grupo que debería ingresar en este plan? Veía, por ejemplo, manifestación de lactantes. Hay un grupo de 18 a 35 con enfermedades de base que dice nosotros teníamos que estar antes que el criterio de ir bajando por edad. ¿Es correcta la aplicación de criterios en el plan de vacunación que estamos teniendo o cuál es su consideración? Lo ideal sería que se liberen las vacunas a partir de los 18 años, pero no tenemos el suficiente número de vacunas para tomar esa estrategia. Entonces vos tenés que vacunar de acuerdo a factores de riesgo. Acá se han tomado dos ítems principales para considerar factores de riesgo. En primer lugar, la edad. Y en segundo lugar, el riesgo epidemiológico. Por eso se ha comenzado a vacunar a los grupos etarios de mayor edad y progresivamente fueron bajando en los diferentes grupos etarios hasta llegar a 35 años en adelante. Sí, yo creo que tendríamos que incluir antes de ir bajando los grupos etarios también a los mayores de 18 años y con algún tipo de vulnerabilidad. Porque así como hay adultos con vulnerabilidad, también hay adolescentes y hay niños de 12 años en adelante con vulnerabilidad donde la infección por el SARS puede producir enfermedad grave y crítica. Entonces sería un grupo a tener en cuenta. Como pediatra, yo estimulo esta idea de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y creo que es algo que en algún momento se tendría que tener en cuenta. El problema que estamos teniendo es que al día de hoy nos quedan 300.000 dosis y para el viernes se prevé que solamente lleguen 24.000 dosis nuevas de Pfizer. Y creo que para la semana que viene otras 22.000 dosis de Pfizer. Entonces realmente esta multitud de pacientes, de personas que hemos visto vacunarse el lunes, el martes y el día de hoy, muy probablemente a partir del lunes haya un mermo importante por falta de vacunas. Doctor, por último, agradeciendo su tiempo, ¿cree usted que hay suficiente literatura científica para que se tome la decisión ante la situación actual de combinar las dosis, las vacunas? Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que no tiene todavía mucho sustento científico en la vacunación sincronizada de que exceptúe a la AstraZeneca con Pfizer y Moderna. Los estudios británicos han demostrado que la vacunación sincronizada o combinada de la vacuna de AstraZeneca con la segunda dosis de Pfizer o Moderna son inclusive más efectivas. Ahora bien, con las otras vacunas o desarrolladoras que nosotros tenemos, como Coronavac, Sputnik, Covaxin, no hay estudios de vacunación combinada o sincronizada. O con la Johnson mismo, porque no te olvides, Santi, que hace un millón ciento setenta mil paraguayos vacunados, tener que sumarle a todos los paraguayos que fueran al extranjero, que deben ser entre quince mil y veinte mil a vacunarse. Es cierto. Estaremos cerca de un millón doscientos mil paraguayos vacunados. Bueno, y acá no hay suficiente literatura ni sustento científico para avalar la vacunación combinada, que no sea la conjugación de AstraZeneca con Moderna o Pfizer. Sí, pues el ejemplo, dicen, va, esa primera señora Merkel la goya por AstraZeneca y Pfizer. Entonces, bueno, en Alemania, por lo menos, entiendo que incluso hablan muy bien de esa combinación, dado ese ejemplo que acabamos de poner. Pero así están las cosas. De todos modos, es una salida. Pero solamente entonces, doctor, entre AstraZeneca y Pfizer. Por el momento es lo único que se ha demostrado que tiene una mejor eficacia, inclusive, de usar la misma, primera y segunda dosis de la misma plataforma. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Muy amable usted. Hasta la próxima. Gracias, Oscar Santín.